Aunque es el plátano el principal renglón económico de la Paquito González, esta cooperativa fomenta también un lote pecuario que contribuye al ahorro de portadores energéticos, entre otros beneficios. Tenemos tres lotes, dos agrícolas y uno pecuario. Que ese pecuario incluye todo lo que es la ganadería, más todos los módulos pecuarios, es decir, todo lo que es animales. Nosotros tenemos, no es que tengamos una gran producción de leche, pero este año tenemos comprometido en el plan 95.000 litros de leche. Además de ahí mismo nosotros nutrimos de los bueyes que después pasan a la parte de la agricultura para todo este ahorro y la posibilidad de trabajar sin el consumo de energía. Hay partes de la cooperativa, es decir, suelo, que no clasifican para los cultivos varios y entonces los explotamos en la producción ganadera. Tales iniciativas favorecen también la sustitución de importaciones, incluida la creación de bienes exportables. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.